Resumen de noticias UNLAR La sede universitaria Almogasta celebró sus 20 años con colección de grado. Felices por este logro de la sede, pero también felices por ellos y sus familias porque vamos a tener nuevos graduados que van a ser agentes sociales de cambio. Profesionales de ciencia política reflexionaron en la UNLAR sobre el desarrollo profesional. Nuestro mensaje es siempre académico y también práctico. Es desde el compromiso y es desde la ciencia para que podamos hacer un aporte real a nuestra sociedad. Olimpiadas Nacionales de Construcciones 2018. Alumnos del Colegio General San Martín obtuvieron el primer premio. Esto es producto de una construcción colectiva. Evidentemente está presente el esfuerzo de los chicos, todo lo que han puesto de sí mismos, pero también hay que reconocer el trabajo de todo el equipo docente que permanentemente está acompañando y está generando estrategias para que todo se resuelva de la mejor manera. Este fue el resumen de noticias UNLAR.